Corina Riva de Neira le dedica emotivo mensaje a Mario Hart por el día del padre, eres nuestro primer amor. Corina Riva de Neira decidió hacer uso de sus redes sociales para dedicarle un tierno y particular mensaje a su esposo Mario Hart por el día del padre. Al respecto Corina, dejó en claro que el piloto de auto sería el rey adorado de sus pequeños. Nunca pero nunca voy a olvidarme de todo este amor incondicional y de todo el tiempo que me dedicas, tú eres mi primer amor con amor tu princesa Lara. Quiero que me enseñes todos los deportes que sabes, te mereces este día más que nada en el mundo y queremos disfrutarlo contigo, te amamos hasta el infinito. Fue el mensaje de los hijos de Mario Hart a través de las redes de Corina Riva de Neira. Riva de Neira se emborracha y termina en el piso riéndose como loca al lado de su hermana y de su madre. Corina Riva de Neira ha demostrado ser una persona muy extrovertida mediante sus redes sociales, ahora que su linda madre y su querida hermana han regresado a nuestro país desde los Estados Unidos para visitar a Corina y a la familia. El trío de mujeres se puso a beber vino y no terminó nada bien, ya que Corina Riva de Neira se mareó y terminó en el piso matándose de risa mientras su madre hacía casi lo mismo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!